La historia de The Now es una historia de un reencuentro, de una vuelta. Nosotros teníamos muchas ganas de tener un bar aquí en Puebla Now después de tantos años de llevar locales aquí. Y un día yo me levanté, vine, encontré uno y llegué a un acuerdo con el propietario y lo compramos. Y en septiembre del año pasado empezamos las obras y abrimos en diciembre del 2014. Un año donde han pasado muchas cosas, donde ya abrimos cada día, desde lunes a domingo, desde las 6 de la tarde a las 2 y media, 3 de la mañana. Y estamos muy contentos por la respuesta que está teniendo el público, ¿no? Público que le gusta la música de los 90 y de los 80, público que viene a Puebla Now, que venía a Puebla Now cuando era joven y que ahora quiere volver a venir, pero encontrarse un bar donde pueda tomarse unas copas de más calidad, unos buenos gin tónics, unos buenos cócteles.